Y como parte de la Estrategia Nacional de Cooperación Descentralizada, se firmó un convenio de cooperación entre las alcaldías de Mercedes Humaya y Zacatecoluca con el fin de ejecutar proyectos de beneficio para la ciudadanía. Y de cómo este proyecto venía a formar una parte clave... Un enfoque inclusivo es la apuesta del gobierno central con la cooperación que llega al país. Por esta razón se firmó el convenio de cooperación interinstitucional con las alcaldías municipales de Mercedes Humaya y Zacatecoluca, convenio del que también es par del Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial. Esta iniciativa busca apoyar proyectos que contribuyan al desarrollo sostenible de las municipalidades. No dudamos que estas medidas, que tendrán un alto impacto en la construcción de tejido social, de comunidades resilientes, de ciudades y de municipios que se vayan transformando y que vayamos caminando a ese desarrollo tan importante. Eso es fundamental. En el caso de Zacatecoluca, nuestro proyecto tiene que ver con el desarrollo de un paseo cultural y de una feria gastronómica que ahí tenemos. Y el único color que tiene ese proyecto es el color de la ciudadanía. Vamos a proceder a darle formalidad a este proyecto que ojalá primero Dios sea un proyecto exitoso porque ha sido como un proyecto que va a un proyecto piloto. Que si esto es exitoso va a ser replicado en las otras alcaldías para poder nosotros generar esa posibilidad de empleo en nuestras comunidades. A través del Fondo Inicial de Articulación Territorial, las comunas se verán beneficiadas con un monto que asciende a 40 mil dólares. Este apoyo monetario es gracias a la cooperación del Gran Ducado de Luxemburgo en el marco de la Estrategia Nacional de Cooperación Descentralizada. Desde un inicio, este esfuerzo ha sido respaldado por el viceministro de Cooperación para el Desarrollo, Jaime Miranda. Esto es parte de los frutos, es un capital semilla que les va a servir para hacer actividades productivas con todas las asociaciones que tienen estas comunidades, ¿cierto? Eso es lo que el día de hoy vamos a afirmar. Por otra parte, el ministro de Gobernación enfatizó el apoyo que el gobierno ha brindado a las organizaciones sociales en busca del progreso territorial. Las comunidades, mientras estuvieron abandonadas por los gobiernos, se organizaron para resolver los problemas. Ahora, esa capacidad de organización, esa experiencia, esos conocimientos que adquirieron, son básicos para el proceso de transformación que estamos emprendiendo. Pues, pues a partir de ahí, a partir de ahí, hemos ido construyendo las asambleas municipales y luego las asambleas departamentales. Para que este convenio resulte efectivo, ha sido necesaria la creación del Comité de Seguimiento de Mercedes, Umaña y Zacatecoluca, el cual se encargará de priorizar y seleccionar los proyectos que serán ejecutados.